...Nacional Campesina. Más de mil campesinos pertenecientes a la Federación Nacional Campesina realizaron su decimoctava manifestación exigiendo la implementación de la reforma agraria y el cumplimiento de las promesas electorales que había hecho el presidente de la república, Fernando Lugo. Los dirigentes calificaron a esta marcha como protesta contra el gobierno. Por la conquista de una segunda independencia y contra el latifundio, para el alemán de esta marcha, porque, por lo tanto, este año tan importante políticamente el bicentenario de nuestra independencia es importante conmemorar rescatando el proceso histórico independiente y soberano de nuestro país, pero que desde 1870 se eliminó el proceso de desarrollo independiente y hasta hoy la dependencia cada vez más es mayor porque mayor concentración de tierra, mayor agro de importación, mayor dependencia por el mercado externo, a pesar definitivamente, o pero que hayan de ella, hayan de soberanía. Los campesinos culminaron su movilización alrededor de las 13 horas al terminar su acto central que se desarrolló frente al Cabildo.